0 ok, veis la escalera pero vamos a intentar llegar por ahi vamos a intentar llegar aqui vale vamos a ver vamos con este opsado Vale, por ahí, por ahí, por ahí, hasta llegar allí. Vale. Vale, ahora por ahí. Vale. Vamos a empezar, salto, ahí, ahí, ahí. Ahí. Ah. Oh. Oh. ¿Qué es así? Oh. 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 ¡Suscríbete al canal!